Hace dos meses pronosticamos en la plataforma Impolíticamente Correcto que el presidente Luis Abinader iba a pasar una aplanadora en el cuerpo militar de la nación. Pues bien, esa aplanadora ha llegado y está al doblar de la esquina. ¿Cuál es el juego político que ha acelerado ese proceso? Entre revelaciones y análisis respondemos a esta pregunta a continuación. Todo lo que ocurra con las Fuerzas Armadas de un país es importante, aún así parezca la nimiedad más estuda. Por eso cuando vimos que el presidente Luis Abinader nos percatamos más bien que el presidente estaba dispuesto a llevar a cabo una aplanadora hace ya dos meses y algo. Nos preguntamos qué está pasando en las Fuerzas Armadas o en el Ministerio de Defensa que no es del agrado de Abinader y que lo está motivando a eso. Pues bien, hace unos minutos el diario acento.com.do ha publicado que se ha filtrado la certeza de que esa aplanadora está a punto de ocurrir y de que entre 5.000 y 6.000 militares estarían en cuestión de días en las calles desempleados. Estamos hablando de que había militares asignados a megadivas. Ya ustedes saben a cuenta de qué, se podrán imaginar. Pero también hay exfuncionarios que tienen militares, hay empresarios que tienen militares asignados y supuestamente todo eso se va y en cuestión de días eso ya no será así o no habrá esa modalidad de militares asignados. Bueno, amén. Se supone que eso es algo positivo. Pero tenemos que indagar en qué ha motivado todo esto. Porque la primera revelación que voy a hacer es que si bien es cierto que hace dos meses Luis Abinader se había propuesto pues pasar esa aplanadora había un elemento que lo estaba impidiendo. ¿Y cuál era? Oh, Carlos Luciano Díaz Morfa. ¿Y ustedes saben quién es Carlos Luciano Díaz Morfa? Oh, el ministro de defensa. Por esa razón es que la aplanadora no se había aplicado. Pero todos saben en República Dominicana que Díaz Morfa obedece a las directrices de quién? De Hipólito Mejía. Y todos sabemos que Hipólito Mejía tiene una dupla, un binomio con Danilo Medina. Es decir, se entienden perfectamente. Pero también sabemos que en los últimos cuatro años hubo un festín de nombramientos en el Ministerio de Defensa por parte de la gestión de Danilo Medina. Pero no podemos ser injustos y cargarle el dado a Danilo porque siendo objetivos hay que decir que la cualquierización de las Fuerzas Armadas de República Dominicana es un proceso que viene desde los gobiernos de Balaguer, pero que se exacerbó en los tiempos de Hipólito Mejía cuando se dice que llegó a darse la situación en la que había más generales, coroneles, mayores, qué sé yo, dando órdenes que gente dispuesta a acatarlas. Así de simple. Uno podría conjeturar que esa realidad, es decir, tener muchos militares que fueron nombrados en los últimos cuatro años de Danilo Medina había creado un organigrama de recursos humanos de gente que políticamente hablando estaba emparentada con los intereses de esa dupla, Hipólito y Danilo. Y que eso es lo que estimuló a Luisa Binader a pasar esa planadora, a dar esa limpieza, pero que Díaz Morfa, obedeciendo a los intereses de Hipólito Mejía, le había puesto un stop a eso. Ahora bien, ¿qué ocurrió en los últimos días que ha hecho que Díaz Morfa tenga que cambiar de opinión y se vea acorralado, obligado a ficharle el juego a Luisa Binader? Señores, hay un hecho que ocurrió hace apenas unos días y fue el escándalo de Melton Pineda. No me voy a adentrar a describir lo que ocurrió porque a este segundo todo el mundo sabe en República Dominicana, en que consistió el escándalo de Melton Pineda con las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa, como se le dice hoy día. Lo cierto es que este escándalo bochornoso hizo quedar muy mal parado al ministro de Defensa Díaz Morfa. Y uno podría, digamos, intuir, haciendo uso de la acnotología, que ese escándalo o fue propiciado, claro, esto sin el conocimiento de Melton Pineda, o básicamente lo que se tenía era una especie de lupa en el Ministerio de Defensa buscando cualquier huevo que pudiese explotar con el cual se acorrale públicamente a Díaz Morfa. Nosotros entendemos que fue ese escándalo, repito, que cuando viene a ver a alguien ahí, un infiltrado, no sé, que estaba al acecho, documento, y de repente, oh, mira, aquí lo tenemos hasta el celular, una foto, presidente, mire, pa, y, oh, esto está muy interesante, jondeen eso por las redes y manden el tema ese de Raquel de que estamos atentos. Uno no sabe, señores, si el asunto anda por ahí, porque es muy casual. Y repito, yo no creo en coincidencias en la vida republicana política de este país. Es muy casual que apenas días después de ese escándalo, Díaz Morfa le dé su adquiescencia, le dé su aval a una aplanadora que Luis Abinader tenía dos meses en espera. Para mí, ambos hechos están conectados. Y ese escándalo de Melton Pineda fue lo que hizo que Díaz Morfa tuviese que recular, porque ahora él se calienta y se ve obligado a complacer al presidente para enfriarse. Porque, a men de que él le obedezca a Hipólito Mejía, el que quita y pone es Abinader. Y Díaz Morfa, por más atlater que sea de papá, ¿no?, de Hipólito, tiene que estar claro con eso. Para mí, mi conclusión en este análisis es que ese escándalo de Melton Pineda fue la coartada utilizada por el gobierno para obligar a Díaz Morfa a salir de miles de militares que habían sido nombrados en los últimos cuatro años de Danilo. Y así, Luis, dormirse tranquilo, sabiendo que ya no tiene cinco o seis mil revoltosos más en el aparato militar del país que él está gobernando. Andrés Cueto Rosario es el director de Edenorte y recientemente, al ser cuestionado sobre el tema de los apagones, escuchen ustedes lo que dijo este hombre. Yo no soy brujo. Yo no soy un brujo. O yo no puedo salir en sendevela. Si las distribuidoras, si las generadoras están entregando energía, después lo va a terminar. Ahora, si no hay, no hay. Ahí lo oyeron. Él dice que él no es brujo. Es una declaración evidentemente desafortunada. Ahora, él sí dijo algo interesante y fue lo siguiente. Hay una gran confusión en la ciudadanía y también hay muchos intereses particulares de hacerle ver a la sociedad que cuando no hay energía eléctrica es culpa de de norte, de sur y de este. No. Cuando no hay energía eléctrica es culpa de las generadoras. Lo que pasa es que es muy bueno coger piedra para lo más chiquito. En efecto, en ese punto, él sí tiene razón. Porque cuando nos quejamos del tema de los apagones y nos enfocamos en las EDES, yo quiero que ustedes sepan que cuando hacemos eso, estamos sirviendo de tontos útiles de los generadores. Señores, los generadores son los que están interesados en que se disuelva el tema este de EDE Norte, EDE Sur, EDE Este, que quizás logísticamente pueda traer problemas. Pero tenemos que estar claros en que los generadores no quieren que existan las distribuidoras porque los generadores quieren tener también el negocio de la distribución. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo que existan las generadoras. Estoy revelando, por si usted no lo sabía, que cada vez que se hace una campaña mediática contra las EDES, eso obedece a los intereses de los generadores que quieren que desaparezcan y pasar ellos también a manejar el negocio de la distribución. ¿Sería eso bueno o malo para nuestro país? Yo no sé. Hay que ver el resultado en caso de que se les dé. Porque recordemos que hay un proyecto actualmente en el Ministerio de Energía y Minas para disolver eso y convertir las distribuidoras en un solo organismo. ¿Qué tan emparentado estará eso con los intereses de los generadores? No lo sé. Vamos a ver cómo dicen por ahí. Muchos escándalos acorralando al gobierno de Luis Abinader. Por un lado está la gente que quiere ver funcionarios del PLD presos. Pero por el otro lado está el tema de Kimberly, la ministra de la juventud, que ya incluso hasta Andrés L. Mateo salió a pedir que sea destituida. Pero también tenemos el caso de Josefa Castillo, que está ligado a lo de Kimberly. Pero también tenemos al doctor Gómez Mazara diciendo incluso que al que no da, le dan. Y otras cositas que saldrán en los próximos días a la luz pública, ¿no? Pero hay un funcionario en medio de todo esto a quien no conozco y no es necesario que lo conozca, que es Alejandro Fernández W. Que me parece que está haciendo un buen trabajo. Porque el individuo no está sonando. Pero acabo de leer precisamente en acento algo que me gustó mucho. Y es el hecho de que mensualmente este señor estará reuniéndose con usuarios de la banca, o sea, clientes normales, comunes y corrientes, para conocer, ¿no? De voz de ellos mismos, pues, digamos, sugerencias o quejas que le ayuden a él como gestión en la superintendencia, pues, a mejorar la, digamos, el tema de la relación que existe entre los bancos y los clientes. Ahora bien, leyendo las declaraciones de Alejandro Fernández W, si me permite, le voy a hacer, no sé si una caramba, una sugerencia, por así decir. Cuando él dice que si velamos como institución por el buen funcionamiento de la banca, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, ¿por qué no velar entonces? ¿Por qué no escuchar a los clientes? Pero, Alejandro, yo creo que el buen funcionamiento de la banca va de la mano de que el cliente como tal se sienta satisfecho. Es decir, ambas variables no son excluyentes. Porque si lo manejamos con una lógica excluyente, pues, entonces, la conclusión es que la banca se mantiene bien saneada, dinámica, a costa, ¿no? Más, a costa de que el cliente no esté conforme, de que el cliente no esté satisfecho. Para evitar esa conclusión, lo que tenemos que plantear siempre es que la satisfacción del cliente y el buen funcionamiento de la banca, es decir, de los bancos de República Dominicana, son elementos que tienen que ir de la mano sí o sí. Pero, amén de esta pequeña o leve sugerencia que he hecho, no me cabe la menor duda que es, a este segundo, el mejor funcionario de este gobierno. Trabajando día a día sin generarle escándalo. No al presidente, porque mucha gente se equivoca. Cuando hay un escándalo que salpica a un presidente, muchos lo pueden ver desde un punto de vista político. Pero la realidad es que todo lo que salpique a un presidente, salpica a su vez la gobernabilidad de un país. Y este señor, en el mes y pico que tiene, lo que está trabajando, sin generar problemas, y me gustó mucho eso de esas reuniones que va a hacer la superintendencia de bancos mensualmente con los clientes de la banca. O sea, que este señor no solo se va a reunir con un Banco Popular, con Banco Santa Cruz, con Banreservas, qué sé yo, sino que también se va a reunir con los clientes cotidianos del sistema bancario de República Dominicana. Y eso es una medida acertada. Y así como uno critica y le da su ramplimazo a cualquier funcionario público, cuando uno ve cosas agradables como esta, tiene que decir, caramba, ya era bueno, ya era hora.